Dale a tus proyectos una mayor seguridad, un herraje moderno que te brindará una vista muy elegante. Te presentamos las chapas de huella digital, chapa con clave 1002. Esta chapa te permite realizar aperturas en tus puertas, ya sea izquierdas o derechas. Incluye manual de instalación más su respectivo molde para la perforación en el cerco chapa, disco para programación, chapa vista exterior, chapa vista interior, placas plásticas y metálicas para la colocación en el cerco chapa para evitar daños en tus perfiles, contra eléctrica y sus complementos, cilindro para apertura de emergencia con llave, vigas para la instalación, además cuenta con una capacidad para registrar 500 usuarios más 100 contraseñas numéricas, chapas con clave 3097i para acción izquierda y chapa 3097d para una acción derecha. Esta chapa te permite realizar aperturas con huella digital, llave y sensores. Incluye manual de instalación más su respectivo molde para la perforación en el cerco chapa, chapa vista exterior, chapa vista interior, contra eléctrica y sus complementos, llaves, sensores, fijas para la instalación y con una capacidad para registrar 120 usuarios. Te recomendamos hacer uso de estas chapas en cercos con medidas de 4 pulgadas en adelante. Por ejemplo, en nuestros cercos chapa multidiseños 412-550, 412-544, 46901 y 412-545. Estas chapas están diseñadas para poder colocarse en cualquier lugar por su diseño de uso rudo, ya sean oficinas, bancos, casas, lugares de acceso restringido, hoteles, entre otros. Solicita mayores informes con tu distribuidor autorizado. ¡Gracias!